Muchachos de honor, de corazón De esa hecha que nos para la ventana Vamos los que vamos a matar Venga a los muchachos del honor De corazón De esa hecha que nos para la ventana Vamos los que vamos a matar Venga a los muchachos del honor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!